Y ahora la información señores nos lleva hasta la región Ancash, nos ubicamos en Guaraz, un joven se encuentra gravemente herido luego de que su motocicleta chocara contra un poste de alumbrado público, los detalles a continuación. Un joven de 19 años de edad se encuentra hospitalizado y su estado de salud es reservado, luego que en horas de la madrugada manejando su motocicleta se estrellara contra un poste de luz eléctrica en el distrito de Independencia, en Guaraz. En la madrugada del día de hoy, a la 1 y 7 aproximadamente de la mañana, en la quinta cuadra del Girón Candelaria Villar, lamentablemente un motociclista que iba solo, gracias a Dios, logra impactar con un poste de alumbrado público y prácticamente la moto queda destrozada. Inmediatamente se dio cuenta a la unidad de serenazgo de nuestra municipalidad, quien acudió a su ayuda inmediata, quienes también convocaron al SAMU y otras instituciones para el apoyo inmediato a esta víctima de 19 años de edad. Hay que hacer un llamado en esta ocasión, tanto a los jóvenes y a los padres de familia, que por favor tengan mucho cuidado al momento de manejar este tipo de unidades vehiculares, ya que su excesivo uso y aceleración podría ocasionar que ellos pierdan en verdad el control de estas máquinas y puedan ocasionar este tipo de accidentes lamentables para su situación de estado. Según el informe de los serenos que lo auxiliaron, el joven habría perdido el control de su motocicleta y ante el exceso de velocidad y aparentemente al encontrarse en estado de ebriedad, impactó contra un poste de cemento, el cual fue arrancado de la vereda por el fuerte impacto. Siendo un riesgo para los vecinos, pero horas más tarde, la empresa del servicio de luz eléctrica se apersonó para poder hacer el cambio respectivo de este poste, que pudo traer mayores consecuencias por este trágico accidente. Es muy posible que haya acelerado a tal punto de que haya perdido ya el control, pero también no se descarta que haya estado bajo los efectos del alcohol. La policía también se acercó al lugar, ya viene indagando esos hechos, posiblemente se ha tomado la prueba de alcoholemia, pero lo que sí llama la atención es que lamentablemente muchos jóvenes, justamente haciendo uso de sus habilidades, muchas veces aceleran a tal punto de que pierden ya el control y podrían ocasionar la pérdida inclusive de la vida de un peatón que esté cruzando en ese momento, dado las circunstancias o en este caso también golpear a ese tipo de infraestructuras y afectar seriamente su integridad y su vida. En cumplimiento también de la ley Marco, que justamente exige que ahora las empresas que prestan el servicio de cableado ya puedan retirar no solamente el cableado, sino que también los postes afectados, es que la unidad de gestión de riesgo va a comunicar a la entidad correspondiente para que se retire y se reemplace inmediatamente esa infraestructura, porque también su colapso podría ocasionar ya la pérdida de energía eléctrica en todo este sector importante de independencia.